Sumar y restar radicales. ¿Se puede operar raíz de 18 menos raíz de 50 más raíz de 8 menos raíz de 98? Pues sí, chaval. ¿Cómo? Primero tienes que sacar todo lo que puedas. Esto sería 3 al cuadrado por 2. Esto sería 5 al cuadrado por 2. Esto sería 2 al cubo. Y esto sería 2 por 7 al cuadrado. La raíz de 3 al cuadrado es 3, así que sale fuera. La raíz de 5 al cuadrado es 5, así que sale fuera. De aquí sale un 2 y de aquí sale un 7. ¿Se puede operar? Por supuesto que sí, porque todas son raíces de 2. Sería 3 zurullos menos 5 zurullos más 2 zurullos menos 7 zurullos. Son menos 7 zurullos. Un zurullo es raíz de 2. Hay gente que tiende a mezclar. No, esto es un número que yo simbolizo en mi mente. Es un zurullo. No lo tengo que operar. Entonces, como no lo tengo que operar, lo considero un zurullo. Te van a poner 1 a mala leche de estos, que es de este tipo. Raíz de 12 menos 2 raíz de 50. Más 3 raíz de 48. Menos 2 raíz de 45, por ejemplo. ¿Qué pasa con este? Pues que si sacas algo de aquí, de aquí puedes sacar un 2. Te quedan 2 raíz de 3. De aquí puedes sacar un 5. De aquí puedes sacar un 4. Porque 48 es 16 por 3. Y la de 16 es 4. Y de aquí se puede sacar un 3. Entonces, te va a quedar... 2 raíz de 3 menos 10 raíz de 2. Más 12 raíz de 3 menos 6 raíz de 5. Pues aquí todos no se pueden operar. Aquí se puede operar este con este y ya está. Pues los demás se dejan igual. ¿Vale? Se lo ponen... Siempre hay un listo que pone raíz de 10. Porque los suma. Los multiplica o cualquier cosa. Sonidos.